Estas viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta del supervento, noche de campeones, sábado primero de agosto a las 8.35 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón y domingo 2 de agosto a las 6.05 de la tarde en el tuicio José Budapreo de Isabela, porque vencer sin miedo es ganar sin gloria. Esto es lo que está pasando en WLUCI presentado a tipo restaurante Ladis Place en la playa de Salinas, los creadores del Mojo Isleño, con salones para actividades de música en vivo los fines de semana, paseos en lancha por la bahía y mucho más. Comunícate ahora mismo al 187-824-1900 y por ACI Group, tu centro de servicios gráficos completos con más de 20 años de experiencia sirviendo a toda la isla. Arte, diseño, impresión, rotulación y promociones, ahora con el supercombo promocional, 500 tarjetas de presentación, 500 flyers, que es afiche y dos banners por solamente 150 dólares. Para más información llama ahora al 187-615-7493. Un saludo para nuestros amigos de Boria Art, diseño gráfico de logotipos, banners a sueltas, tarjetas de presentación, invitaciones y mucho más. Telefono 187-527-563. Estamos a una semana del superevento Noche de Campeones, el sábado primero de agosto a las 8 y 35 en la casa de la lucha libre profesional La Pepín Cesteros en Bayamón, donde en una lucha de triple amenaza se escogerá el primer retador al campeonato universal. El próximo sábado La Pepín Cesteros de Bayamón, Noche de Campeones, Miguel Pérez, estás en una triple amenaza, donde yo sé que tu sueño es tener el campeonato universal. Apolo, yo sé que estás sediento de tener esa correa en tu cintura, pero ustedes no saben, bueno, sí saben de lo que es capaz Mayri Ursus. El próximo sábado en La Pepín Cesteros de Bayamón, Mayri Ursus va a seguir las instrucciones del magnate puertorriqueño, porque yo quiero ese campeonato en el hombro de Juan Manuel Ortega. Así que prepárense bien, porque el próximo sábado Noche de Campeones será debut y despedida, porque el próximo retador al campeonato universal será Mayri Ursus. Noche de Campeones, en La Pepín Cesteros de Bayamón, el león regresó al Consejo Mundial de Lucha con una cosa en mente, el oro, el campeonato universal. Y para lograr eso, tengo que pasar, no por un obstáculo, por dos obstáculos, Miguel Pérez y Mayri Ursus. Si tengo que llevar el fondo del abismo a Miguel Pérez, lo voy a llevar al fondo del abismo. Si tengo que llevar al fondo del abismo a Mayri Ursus, lo voy a hacer. O mejor aún, si tengo que llevar al fondo del abismo, los dos al mismo tiempo lo voy a hacer, porque voy a demostrar por qué yo soy el verdadero campeón. Yo quiero el campeonato universal y lo voy a hacer sacando de en medio a Mayri Ursus y a Miguel Pérez en Noche de Campeones. Además, por el campeonato máximo de la lucha libre en Puerto Rico, el campeonato universal en una lucha de jaula de muerte, con Mr. Rating Rey González de árbitro especial, se enfrenta el chico ilegal y chicano al último Cepesie, Mr. 450. Señoras y señores, el próximo sábado, noche de campeón en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, se va a estar efectuando una lucha por el campeonato universal dentro de una jaula, en lo que se ha llamado la jaula de la muerte. ¿Por qué jaula de la muerte? Porque esta jaula va a tener dentro una mesa, o varias mesas, silla, escalera, tachuela, esposa, palo, en fin, todo lo que un luchador pueda utilizar para acabar con el otro. Ustedes han visto en las últimas semanas, tanto Chicano como 450 han querido acabarse para obviamente proclamarse campeón universal. En este caso Chicano es el campeón universal, 450 es el retador, y este sábado yo voy a ser el árbitro dentro de esa jaula cuando estos dos caballeros se enfrenten. Lo único que le digo a ellos es que se despreocupen de Rey González porque yo lo que voy a estar allí es para hacer el conteo de tres o sonar la campana si uno de ustedes dos se rinde. Lo que sí garantizo a todo el público es que va a haber un ganador. Así que el próximo sábado, en la cancha Pepín Cestero de Bayamón, campeonato universal, Chicano, frente a 450, Rey González como árbitro especial, obviamente que gana el mejor. Para la noche de campeones, donde me voy a enfrentar a un índice 450 por la Correa Universal, dentro de la jaula de la muerte, ya está todo ready. 450 aceptó el reto. La comisión dejó que se llevara a cabo esta lucha, pero con un árbitro designado. Mr. Reiting Rey González, mi compañero de camerino, pero ¿sabes qué? Mi enfoque no es Mr. Reiting Rey González, mi enfoque eres tú, Mr. Forfisti. ¿Sabes qué? Llegó el momento donde nadie puede correr, solamente tenemos un espacio dentro de la jaula. Nos podemos dar con todo. La última vez, la comisión paró. La calicería, sí, que tú llevabas hacia mí y yo contigo, con miedo a que se perdiera una vida humana. Pero ¿sabes qué? Ahora no pueden detenerla. Ahora eres tú o soy yo, dentro de esa jaula, con los mismos objetos que nos dimos la última vez. Sí, porque no era para menos. Venimos de sillas, mesas y escaleras. Lucha, lucha de regla extrema, ¿qué más que la jaula de la muerte? Ahí me tienes que vencer dentro del ring. Una, dos y tres, sí, porque no tienes que brincar para ser el ganador o que te abran la puerta y salir. Porque así es fácil. Aquí, o tú me vences a mí y me dejas tirado, o yo te venzo y te dejo tirado. Tienes tu oportunidad para sacarme de tu camino, o yo tengo la oportunidad de retener y sacarte de una vez y por todas de mi camino. Así que nos vemos en noche de campeones. Y que Dios reparta suerte, porque tú la vas a necesitar. Y de igual manera, yo la voy a necesitar. Pero ¿sabes qué? La presión es tuya, no es mía. Yo soy el campeón universal. En una revancha por el campeonato universal chicano y Mr. 450, nos volvemos a ver las caras. Pero esta vez en la jaula de la muerte. Lo que quiere decir que van a haber objetos que nos podemos dar con todo, pero no hay escape, no hay salida, no hay tiempo límite. Y esta vez tiene que haber un ganador, por eso la comisión de la lucha libre puso a Mr. Reiting, Rey González como el árbitro especial. Pero a mí no me importa quién sea el árbitro, si es Rey González, si es Carlos Colón, si es uno de los idiotas de la comisión. A mí no me importa, lo único que me importa, chicano, es ganarte y derrotarte y tener el campeonato universal en mis manos. Porque no hay cosa que yo quiera más ahora mismo, en mi vida, que ser el campeonato universal. Chicano, yo voy a hacer todo en mi poder para sacarte de mi camino. Yo sé que hay muchas personas que quieren ser campeón universal, pues métanse en la fila. Porque la fila es muy larga y empieza detrás del último, en mi especie. Así que chicano, el noche de campeones, o eres tú o soy yo. Y te aseguro una cosa, y es que en el mismo lugar donde tú te coronaste campeón universal, va a ser el mismo lugar donde yo termino con tu racha como campeón universal. En la Pepín Cestero de Bayamón, el noche de campeones. Yo me corono como el nuevo campeón universal. Porque para qué ser un rey cuando puede ser un dios. A una semana de noche de campeones, nos vemos esta noche a las 8 y 30 en la cancha Ismael Malelo Benave de Luquillo. Donde todo, repito, todo puede suceder. Somos WWC. Somos Lucha Libre.